Wilmer Alisea Curras, de 33 años y conocido en el mundo artístico como Baby Rasta, resultó gravemente herido tras sufrir tres heridas de bala, una con entrada por el abdomen y salida en la espalda que le laceró el riñón y en el brazo y el muslo derecho. Luego de haber sido intervenido quirúrgicamente, le estuvieron haciendo una exploratoria luego de las dos heridas de bala, y en este momento está en ese proceso de recovery para luego pasarlo al cuarto, dentro de lo delicado y crítico que es la situación, pues se encuentra estable. El reguetonero viajaba junto a Raymond Fuentes Echevarría y Juan Núñez Coto en este auto honda por la calle 39 de la organización Jardines de Country Club en Carolina, cuando poco después de las 12 de la medianoche fueron tiroteados desde otro auto en marcha. En la escena se levantaron casi un centenar de casquillos de bala. Hubo calibre de rifle, el rifle AK-47, hubo calibre de pistola 45, hubo calibre de pistola 40, hubo calibre de pistola 9 milímetros, hubo otro calibre de una pistola que dispara balas de rifle. El trío había salido de un estudio de grabación cercano donde el artista preparaba su nuevo material discográfico. Cerca del vehículo baleado se encontró un arma .40 y en el interior del auto una decena de balas del mismo calibre. No tenía balas, al momento no podemos determinar si fue utilizada para disparar contra los individuos que inicialmente lo agredieron mediante disparo. Hubo un vehículo que estaba transitando precisamente por ese lugar en ese mismo momento y también fue impactado en la carrocería. Gracias al señor, pues, el ocupante, el caballero que estaba conduciendo, una persona mayor de edad, no salió herido. Fuentes Echevarría, quien fue baleado en la boca y en el muslo derecho, se encuentra en condición delicada, mientras que Núñez Coto, de 34 años, sufrió solo una herida en la mano derecha. Este último, residente en Llorenz Torres, ha sido fichado durante la última década en tres ocasiones por tentativa de asesinato y ley de armas. Porque eso es lo que en este momento necesitamos, la oración para la recuperación pronta de él. El CIC de Carolina no pudo confirmar si Baby Rasta, quien representa a la vieja escuela del reguetón, se vio involucrado en un atentado en el pasado. Aixa Vázquez, Noticentro.